Muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo de donde se escuche, donde nos vea. Los saludamos muy cordialmente desde esta población de Santa María Chignicatitlán, Puebla. Su servidor, Rafael Bringas Marrero, director general del Instituto Pueblano de los Pueblos Indígenas, nos complace, nos llena de mucha alegría que estemos reunidos en este pueblo para dar inicio a una serie de trabajos, de actividades tendientes a la conformación de los consejos regionales de pueblos indígenas. ¿Para qué estos consejos? Estos consejos sirven de base para poder conformar el Consejo Estatal de Pueblos Indígenas y a su vez, entre ellos, entre nuestros hermanos indígenas, que serían los nahuas, los totonacús, los tepehuas, los ñañús, los mixtecos, los guivas y los mazatecos, en donde ellos libremente elegirán quién los represente en el órgano de gobierno del Instituto Pueblano de los Pueblos Indígenas. Este dato es de vital importancia. La necesidad de que los pueblos indígenas estén representados en una institución la cual es de ellos y por ellos. El nombre lo especifica todo, Instituto Pueblano de, no para. Esa es la diferencia. Anteriormente, en el antiguo régimen, las instancias, las instituciones que se creaban, como, por ejemplo, la Subsecretaría de Atención a Pueblos Indígenas, todavía muy reciente, que estaba en gobernación, los indígenas no necesitamos atención, necesitamos ser sujetos de derecho, de derecho público, para que estos derechos, efectivamente, estén contemplados en las instituciones y, muy concretamente, en el cuerpo normativo. Es de ahí que en este Instituto Pueblano de los Pueblos Indígenas, lo tenemos que decir muy claramente, forma parte de la transformación de este país. La transformación se sintetizada en la cuarta transformación de la vida pública nacional que encabeza nuestro señor Presidente de la República y aquí en Puebla, nuestro señor Gobernador, el licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta. Me voy a entrar de manera más puntual que en el Instituto Pueblano de los Pueblos Indígenas es la instancia rectora, responsable del gobierno del Estado, para normar, ejecutar las políticas públicas que inciden en todos nuestros pueblos y comunidades indígenas. ¿Por qué una instancia de esta naturaleza? Por dos sencillas razones, o por dos fundamentos esenciales. Las políticas públicas para nuestros pueblos tienen que tener un componente que le llamamos pertinencia cultural y pertinencia lingüística. Estos componentes solamente en el Instituto lo tenemos bien claro cómo llevar a cabo y cómo ejecutarlos. En primer lugar, toda la política pública que ejecute el gobierno del Estado, que viene a ejecutar el gobierno del Estado, nace desde nuestros pueblos y comunidades. Me acuerdo perfectamente bien que entre octubre y noviembre de 2019 realizamos ocho talleres participativos en donde la concurrencia de nuestros paisanos fue dinámica participativa para conformar el programa especial de los pueblos indígenas. Este programa especial forma parte del Plan Estatal Desarrollo. Hoy, en estos momentos, tenemos un gran reto por delante. Concretar este programa especial en articulación, en coordinación con los ayuntamientos municipales. Con los ayuntamientos municipales, les quiero comentar que juntamente con la Secretaría de Planificación y Finanzas, con la Secretaría de Gobernación y el Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas, realizamos la guía metodológica, didáctica y práctica para la conformación de los planes municipales de desarrollo por indicaciones de nuestro señor Gobernador. Nuestro señor Gobernador ya les hizo una presentación sucinta, concreta, de este instrumento. A nosotros, como Instituto Poblado de los Pueblos Indígenas, nos corresponde acompañarlos técnicamente, metodológicamente, en la conformación de estos planes municipales de desarrollo con los nuevos presidentes municipales que entrarán en funciones el próximo 15 de octubre. Esto es de vital importancia de impulsar políticas públicas con estos dos enfoques que les acabo de comentar. Pero aquí agregaría yo otro elemento, otro elemento que nosotros le denominamos desarrollo territorial. ¿Qué significa desarrollo territorial? Pongamos como ejemplo aquí Chimicaditlán. Chimicaditlán no se puede entender como una isla aislada, sola, porque tiene relación con el vecino municipio que es Santa Catarina, Tlaltempa, y por supuesto, la cabecera distrital de referencia que sería Eje de Rodríguez. Formamos un microregión, tal como lo establece el Plan Estatal de Desarrollo, que está dividido en 32 microregiones. En lenguaje de nuestros pueblos y comunidades indígenas, cobra sentido el concepto de territorio. Territorio mixteco, en estos dos municipios donde estamos ahorita, que es Chimicaditlán y Santa Catarina, Tlaltempa, es territorio del pueblo mixteco. Colindamos con los compañeros guivas o colocas, con los compañeros nahuas del territorio de Huatatauca. ¿Y por qué el concepto de territorio? Porque el desarrollo tiene que pensarse de esa manera, ya sea para una producción artesanal o para la vocación productiva de nuestras tierras, tiene que pensarse de esta manera. En el territorio podemos sentarnos con los presidentes municipales y vecinos y juntos acordar de qué manera potenciamos nuestros productos. les damos el valor agregado, como se dice en lenguaje muy llano y ocular, el plus. ¿Cómo buscamos el mercado de manera conjunta? Yo quiero aquí puntualizar que el mercado, si lo conocemos, es una aliada para nuestros productos. Pero si no lo conocemos, la lógica del mercado, el mercado nos devora, por decirlo de una manera, nos rebasa. Entonces, este elemento del mercado tiene que trabajarse en estos talleres, en nuestros territorios, en nuestras microregiones, en un acompañamiento con los nuevos presidentes municipales para que juntos, en coordinación con nosotros, podamos proyectar los planes municipales de desarrollo con este enfoque territorial. Para que efectivamente, lo que le pase al municipio, aquí hay un lenguaje muy popular que yo quisiera compartirles. Dicen, nos salpique a todos. Dicho de otra manera, nos beneficia a todos. Yo creo que es lo que se busca. O diría de otra manera, es ganar, ganar. Que ganemos todos los que habitamos en el territorio. Ese es el concepto de manera llana, de manera sencilla, que yo quisiera explicitarles, que hoy en día cobra vital importancia lo que estamos haciendo en esta comunidad para precisamente comentarles, decirles, de que este ejercicio es un ejercicio inédito. Un ejercicio inédito donde los pueblos indígenas se les convoca, se les solicita su participación, acude, se les consulta, ellos delimitan los temas que hay que abordar. Nosotros lo único que les propiciamos es el espacio institucional para que ellos precisamente con sus expectativas, con sus visiones, con sus historias, puedan enriquecer precisamente las acciones de gobierno. Ese es el objetivo principal. Entonces yo creo que a la participación no hay que temerle. Cuando la participación es transparente, es informada, salen buenas cosas. Forma parte de lo que nuestro señor presidente de la República le llamamos un ejercicio de democracia participativa. Al final de cuentas, cuando la gente participa, la gente está enterada, la gente se compromete con el desarrollo, con el progreso, con la solución de sus demandas y necesidades. Y eso para el lenguaje de la ciencia política es gobernanza, ni más ni menos. Entonces, esa es una de las expresiones más claras, más lúteras, de esta cuarta transformación en los pueblos y comunidades indígenas. Para hacer efectivo este viejo anhelo que dejaron nuestros hermanos chapanecos, zapatistas en 1994, nunca más un México sin sus pueblos indígenas, nunca más un México sin nosotros, los nahuas, los guivas, los mixtecos. Y yo creo que esto, más que una retribución, tiene que ser una expresión viva, una forma de vida nosotros indígenas, nuestra participación al interior del Estado mexicano. Pues, Maestro, por favor, es un placer, es un gusto estar en tu espacio, en tus redes sociales, para poder comunicarnos con tus hermanos de la zona mixteca de Acatlán y pueblos circundestinos. Muchas gracias por el espacio y hasta hoy a tus órdenes.